El Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física en San Fernando, Cádiz, ofrece a sus usuarios los recursos necesarios para su rehabilitación, capacitación profesional, inserción en el medio laboral y asesoramiento para su integración y accesibilidad. Forma parte de la red que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad gestiona a través del INSERSO y es el único de sus características ubicado en la Comunidad Andaluza, referencia también para Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Sus usuarios son jóvenes en su mayoría que siguen con carácter temporal programas de rehabilitación médico-funcional, formación personalizada, cofinanciada por el Fondo Social Europeo e intervención psicosocial. Este centro, que desarrolla programas de vida independiente con el soporte de la vivienda domótica, un modelo de tecnología aplicada a la discapacidad, cuenta con la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2008. El incremento y mejora de la autonomía funcional en personas dependientes suponen los aspectos más valorados. En el CRMF de San Fernando se encuentra una delegación del CEAPAT, Centro de Referencia Estatal que procura y provee los productos de apoyo a las personas con discapacidad. Una de las experiencias piloto más interesantes en el campo de la discapacidad, por la novedad que supone, es la del perro de asistencia personal. En este caso, se trata de una perra. Su nombre es Jarta. Su entrenamiento requiere 8 o 10 meses. Más tarde es sometido a un periodo de acoplamiento según las características de su futuro dueño, completando su formación en aproximadamente un año. Una vez superado, van madurando hasta conseguir los objetivos propuestos. La primera idea que teníamos con relación a Jarta era de que se puede utilizar como un producto de apoyo. Lo hemos visto luego, que en realidad es difícil porque tiene su corazoncito y tiene ciertas actitudes sociales que superan con mucho a los que son los productos de apoyo tradicionales. Sergio es un usuario del centro con tetraplegia como consecuencia de un accidente por Zambullida en 2004. De un día para otro yo vivía solo, tenía mi trabajo y era independiente totalmente. Desde los 15 años, yo me fui de casa con 15 años. Y fue un cambio muy drástico el tener que volver a depender y a vivir en la unidad familiar otra vez. Lo que van a cambiar es independencia y en seguridad. En seguridad en mí mismo, que es lo que yo no tenía antes. Desde que la perra de asistencia Jarta está junto a Sergio, desde diciembre de 2012, la vida de ambos ha cambiado de manera sustancial. Jarta es mi compañera desde que la tengo y desde ese día todavía no se ha separado ni un día de mí. Siempre está conmigo. Me ayuda en momentos que estás triste, se acercas, simplemente el verla correr y feliz, te pones contento. Mejorar de forma notable la autonomía personal para que pueda realizar tareas de indudable utilidad. Este es el objetivo fundamental del programa Con Perro de Asistencia. Labores tan sencillas como complejas que forman parte de la vida cotidiana, como abrir y cerrar puertas, recoger objetos del suelo, ayudar a desvestirse, avisar en caso de necesidad de ayuda, advertir de la existencia de obstáculos o peligros, encender luces o participar en diferentes ambientes dentro y fuera del centro. Y es que la presencia del perro de asistencia contribuye a fomentar un mayor bienestar físico y emocional. Lo que más me sorprende es, por ejemplo, que ya prácticamente ni siquiera necesito hablarle para que sepa las cosas que tiene que hacer o que necesito que haga en ese momento. Simplemente con una mirada o en el sitio que me ubique o a la hora que estemos, ella ya sabe qué es lo que necesitamos y qué es lo que quiere hacer. Yo sé que ya no voy a estar solo nunca. El estímulo que supone convivir con una mascota es muy beneficioso. Contribuye a que una persona como Sergio sea más sociable e incremente el sentido de la responsabilidad, pasando de ser cuidado a cuidar y probarse a sí mismo que puede atender a otro ser viviente. Hasta el momento, la experiencia ha sido muy positiva, aunque con las lógicas dificultades de un camino inédito, pues como sucede en la vida de cualquier persona, surgen miedos al cambio, a lo nuevo, a la desaparición de la rutina. Todo ello se ha superado gracias al apoyo, voluntad y respeto de todos. Ahora los esfuerzos se dirigen a conseguir el máximo de independencia y autonomía del usuario. Como metas esenciales, el aprendizaje básico de obediencia dominada con voz o gestos desde cualquier ubicación, asistirle y ayudarle a subir las piernas a la cama y, dentro de ella, facilitarle los cambios posturales. Usar dispositivos de acceso y llamada de la vivienda domótica. El perfeccionamiento del aprendizaje y la evolución de Jarta están siendo muy positivos y han ido en aumento teniendo en cuenta un aspecto importante, que se encuentra rodeada de personas que a veces perturban su atención, intentando captarla hacia ellos. Así, llegamos a la conclusión de que la perra de asistencia constituye, además de un producto de apoyo, una ayuda emocional y psicológica para las personas a las que presta su servicio y para el resto de usuarios del centro. Propicia aptitudes que mejoran la calidad de vida, incrementan la confianza, seguridad y autoestima y fomentan el compañerismo y la participación social. Entrena en valores de responsabilidad, orden, respeto, paciencia, constancia, fidelidad y cuidado, estimulando un rol activo que conducirá al máximo de autonomía. El saber que es ella, quizá la que depende ahora de ti, que sin ti no puedes salir a la calle, sin ti no comes, entonces eso te sube el ego, digamos, ¿no? Te sientes más satisfecho, el saber que el pasar de que te estén cuidando a ti siempre, al tener una responsabilidad, el cuidar a otro ser vivo, te sube la moral. Yo creo que a Sergio le ha aportado muchísima seguridad, mucha autoestima, porque ha pasado de ser cuidado a ser cuidador. Ha pasado de no tener ninguna responsabilidad dura, digamos, a tener que levantarse. Con ganas, sin ganas, tiene que asistirla, tiene que ayudarla, tiene que ocuparse de ella. Y emocionalmente le ha ayudado muchísimo, porque este mundo es muy difícil, el mundo de la discapacidad y hay muchos momentos en los que te caes. Y si no tienes una motivación para seguir adelante, no subes. El objetivo final de esto no es, digamos, una satisfacción propia o ayudarme a mí mismo, sino el que haya un pequeño paso dado ya para personas que vengan atrás, puedan entrar en un centro de rehabilitación o entrar en un bar o en un hospital. Con un perro de asistencia como Jarta. Gracias, cariño. Muy bien. Muy bien, cariño. En definitiva, podemos hablar de una experiencia, hasta ahora, muy satisfactoria. Puede suponer una ayuda inestimable para muchas personas al incidir sobre la mejora de sus condiciones y abrirles a posibilidades insospechadas por descubrir con este recurso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!